CQ, CQ, certificado, este es Lima Unifor 1, Aircraft Zulu, barra hotel, en conmemoración a los 34 aniversarios de la Fundación del Radio Club Islas Malvinas. CQ, 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 certificado, este es Lima Unifor 1, Aircraft Zulu, barra hotel, en conmemoración a los 34 aniversarios de la Fundación del Radio Club Islas Malvinas. CQ, 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 certificado, este es Lima Unifor 1, Aircraft Zulu, barra hotel, en conmemoración a los 34 aniversarios de la Fundación del Radio Club Islas Malvinas. Quedo atento.